¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Eso es su culpa! Es su culpa porque yo lo único que hice fue callarme. Callarme para protegerte y para que no te condenaran. Y ahora resulta que yo tengo que pagar por un crimen que no cometí. Cuando mi único pecado fue querer ser una madre perfecta para todos mis hijos. Tengo que encontrar alguna prueba. Si Valentina está tan segura de la culpabilidad de mi madre, es por algo. Yo tengo que saber la verdad. Si mi madre es la culpable de haber lanzado a mi tío Luis Felipe por la ventana y de haberle hecho hasta a mi padre, yo mismo la voy a entregar a la justicia. ¿Viene alguien? No puedo más. De verdad que no puedo más. Yo trato de ser fuerte, pero... Pero no puedo. Yo no soporto ver a Orestes sufriendo. Olimpia es un ser sin sentimiento, pero él es tan distinto. Ay, yo no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero de verdad no puedo, no puedo ver a Orestes así, tan mal. Pero yo no me puedo detener. Yo tengo que seguir adelante a pesar de todo lo que siento por Orestes. ¿Me quiere? Mi gorda bella no ha dejado de amarme. No. Eh, epa, epa gorda, gorda ya va, no lo hagas. Se va de vestir. No, no lo puede ser. Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Un disfraz? ¡Un disfraz de gorda! ¡Ay, por fin! ¡Ay, este disfraz me estaba asfixiando! De verdad que ya yo no sé hasta cuándo voy a seguir yo con esta farsa. No soporto tener que usar este disfraz. Además, dentro de poco ya no me va a servir. Es bella. Es bella disfrazada de gorda. Bella se hace pasar por Valentina. No, 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 no. Esto no puede ser. Ay, bueno. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con este engaño, con esta mentira? Ay, si de verdad que no soporto usar más este disfraz. Ay, cómo me gustaría volver a ser la gordita de antes. La gordita simpática. Que estaba dispuesta a ayudar a todo el mundo. Entonces, Bella y Valentina son la misma persona. Bella nunca existió. Todo fue un engaño. Una mentira. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cómo pudo mi gorda Bella hacerme esto? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Salga de donde esté ahora mismo. ¿Quién anda ahí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Será que me descubrieron? Salga de ahí o si no... O si no voy a gritar. Debería salir ahora mismo, gorda, flaca, impostora. Debería pedirte una explicación por esto. Ay, no sé, a lo mejor fue el viento. Ay, concha, le tengo que calmarme porque estos nervios me van a destrozar. Nunca pensé que fueras capaz de engañarme de esta manera. Ay, hace tiempo que dejé de sentirme segura en esta casa. Ay, pero es que yo juraría que había alguien en este cuarto. Por un momento pensé... que era el lirio de plata. Pues sí, soy yo. Ella. O debería llamarte Valentina Villanueva. Mil lirio de plata, mi amor. Ay, mi amor. Ay, yo sabía. Yo sabía que tú no podías desaparecer de mi vida para siempre. Mi amor, tú y yo tenemos que hablar. Por supuesto que tú y yo tenemos que hablar. Tú me debes una explicación. ¿Cómo es eso de que Valentina Villanueva y tú son la misma persona? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me engañaste todo este tiempo? Ya va, un momento.